Así es, Andrea, déjame decirte, estamos en vivo desde el vecindario que resultó afectado después de esta explosión en Deer Park, Texas, y quiero mostrarte el panorama que estamos viendo en estos momentos. Primeramente, estamos viendo varias casas con autos que están parcialmente derretidos. Esta es solo una de las propiedades donde estamos viendo estos daños, al igual que techos parcialmente quemados, ventanas también, y por supuesto también hay algunas viviendas que desafortunadamente son una pérdida total. Y es justamente lo que les voy a mostrar en estos momentos. Esta es una de las casas que ahora en estos momentos estamos viendo que están aquí compañías de aseguradoras, están revisando los daños, pero nos dicen que por lo menos esta es una de las viviendas que ahora es una pérdida total después de esta explosión de una tubería de gas natural. Afortunadamente, las autoridades nos dicen que no se registran heridos ni pérdidas humanas después de esta terrible explosión, pero lo que nos acaban de confirmar algunos vecinos de la zona es que en una de estas casas, una de las mascotas sí murió después de esta explosión en la zona. También nos vamos a acercar para este otro lado. Quiero mostrarles, estamos justamente cruzando a solo unos pasos de donde explotó esta tubería. Voy a mostrarles la escena en estos momentos. Estamos viendo cuadrillas de trabajadores que están aquí en el lugar, que no se han movido de este lugar. Quiero recordarles que también hubo algunos apagones eléctricos y también por esas razones que estamos viendo cuadrillas de trabajadores aquí. Al igual que a un costado de donde sucedió esta explosión, también está esta área de juegos a un lado, a solo pasos, que está totalmente calcinada también. Lo que sabemos hasta el momento, como lo han mencionado compañeros, es que aparentemente esta explosión de esta tubería de gas natural fue causada por un conductor que chocó con la tubería. Aparentemente, bueno, aún se investigan, están tratando de descifrar la identidad de esta persona, pero ya se ha comenzado una investigación criminal después de este terrible incidente. Fueron cientos de personas en este lugar que tuvieron que ser evacuados esta semana y poco a poco esos residentes están regresando a sus hogares, al igual trabajadores de negocios, porque la realidad es que este vecindario está lleno de cientos de negocios. Estamos hablando de tiendas departamentales, de restaurantes, de negocios pequeños que resultaron severamente afectados por la explosión de esta tubería. Y en algún momento fueron miles de personas los que estuvieron sin servicios de electricidad por varias horas. Este es el panorama que se vive en estos momentos en Deer Park, Texas. Regreso con ustedes.